En medio del bullicio y del aplauso un viejo artista abandona el escenario mil canciones forman parte de su historia mil recuerdos a que suelen su memoria hubo noches grandiosas como esta también muchas de llanto y decepciones vivió una vida llena de emociones y se acerca su final de glorias ya pasadas dejó atrás el oro pel las gentes le saludan por lo mucho que les dio más el reloj del tiempo no perdona ya su voz se extingue lentamente y nos va diciendo adiós el viejo artista el viejo artista al elevar su voz refleja su dolor el viejo artista entregó su corazón y lo hizo canción una canción de amor su amor hubo noches grandiosas como esta También muchas dichantes y decepciones, vivió una vida llena de emociones y se acerca a su final. El viejo artista en elevar su voz refleja su dolor. El viejo artista entregó su corazón y lo hizo canción, una canción de amor, de amor, de amor. ¡Gracias!